¡Suscríbete al canal! ¡Ella es Ivonne Montero! Comienza la competencia y el primero en bailar es... ¡Samuel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Samuel! Un contrincante muy pero muy peligroso. Su retadora tendrá que utilizar sus mejores estrategias si quiere sobrevivir esta noche y quiere vencer a Samuel. Aquí está desafiando a Samuel Ivonne Montero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!